Hacemos un enlace con el periodista Wilson Oliva, quien se encuentra frente a las instalaciones de la sede central de la Policía Nacional Civil, con importante información, Wilson. Así es, Eduardo, muy buenas noches, me encuentro en el casillo de la policía, puesto que, información importante esta tarde, el director Howard Cotto brindó declaraciones sobre la captura de tres sujetos acusados desde los responsables del asesinato del agente Dagoberto Parada Quintanilla, de 43 años de edad, quien se dedicaba como operador en el sistema de emergencia 911 y fue asesinado ayer en la ciudad de San Miguel, justo ahí, ya que el director explicó que en sus días de licencia, el policía se dedicaba al negocio de taxis. En ese momento llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y le dispararon sin mediar palabra. Desde entonces, la policía montó un fuerte operativo y dio con el paradero de esos tres sujetos, a quienes les encontraron evidencias de haber cometido este crimen. Les dejo con las declaraciones del director Howard Cotto. Estos sujetos, al verse acorralados, ingresan a una vivienda. De hecho, el propietario de la vivienda trata de obstaculizar la persecución policial, pero se logra en el momento la captura de los individuos. ¿Qué se incautó en este procedimiento? En primer lugar, la motocicleta en la cual se habían conducido los sujetos, tanto para cometer el hecho como para oír. También el arma de fuego, que es una pistola calibre 40. El director Howard Cotto también dijo que estos sujetos serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas. Y entre los tres capturados se encuentra uno de origen nicaragüense. ¿Quiénes son los sujetos detenidos? En primer lugar, Carlos Alberto Sánchez Larios. Este sujeto, alias Junior, de 26 años de edad, fue quien disparó directamente a nuestro compañero Parada Quintanilla. El sujeto Sánchez Larios es de nacionalidad nicaragüense. Además, fue detenido también Luis Manuel Ochoa González, alias El Negro, de 21 años, quien conducía la motocicleta al momento de cometer el hecho. Y José Isaías Flores Argueta, de 18 años, quien pretendía obstaculizar el ingreso a la vivienda donde se refugiaron. El director reconoció que una vida es irrecuperable para la corporación, pero aseguró que ese crimen no quedará impune. Este es mi reporte. Regreso al set principal de Tele2. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias.